Con un ceremonial colectivo de tambores en el que participaron unas 200 personas, se dio la bienvenida al equinoccio de primavera en la explanada del Museo de Historia Mexicana de la capital regiomontana. La idea es representar una escultura de arte sonoro. Los instrumentos de la percusión son la herramienta que vamos a utilizar para reproducir un sonido del latido del corazón. Dentro del performance, los participantes se alinearon para formar una espiral dorada, una curva que crece a razón del llamado número aéreo y que se encuentra presente en la naturaleza desde las plantas hasta la forma de algunas galaxias, incluso en el caracol, símbolo de la fecundidad para las culturas prehispánicas. Fue una convocatoria abierta al público por las redes sociales, especialmente Facebook. Aquí la idea es que haya una convivencia, primero que nada, convivencia social. Cada ejecutante estuvo atento con su tambor hasta tomar su turno. En paralelo, uno de ellos hacía sonar un caracol cuyo sonido anunciaba el arribo de la primavera, mientras el crepúsculo del sol enmarcaba el ceremonial que duró alrededor de 60 minutos. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.